Gracias por suscribirte. La reina Fabiola, revelado su último gesto de amor hacia el rey balduino. Sobrinos de la ex reina de los belgas Fabiola han hecho una confidencia a la televisión española. Entre otras cosas, han revelado el último gesto de amor que tuvo hacia su marido, el rey balduino. Nadie ignora el amor incondicional entre el rey balduino de Bélgica y su esposa, la reina Fabiola, de origen español. Una pareja que tuvo la desgracia de no haber tenido nunca hijos, pero que trasladó su afecto a sus numerosos sobrinos. Aunque sabemos lo unidos que estaban al actual rey Felipe, oímos hablar menos de las relaciones que mantenían con los 38 hijos e hijas de los 6 hermanos y hermanas de Fabiola. Algunos de ellos acaban de hacer confidencias a la televisión española en Leslie's Dussan de TV, revelando muchos recuerdos de sus tíos reales. Invitado este lunes 3 de abril de 2023 en el telediario de las 13 horas de RTL Info para comentar este programa español, al que siguió un debate. El periodista belga Thomas de Bergeit señala que estos sobrinos han confiado que el quinto rey de los belgas y su esposa no ocultaban su amor. Ana María, una de las sobrinas de Fabiola, cuenta que se daban la mano públicamente, se besaban y se abrazaban, afirma. Esta pasó completamente desapercibida, señala, en el momento de la muerte del rey Balduino con solo 62 años, ocurrida el 31 de julio de 1993. Cuando el féretro de Balduino fue depositado en la tumba, bien protegido en la cripta real, Fabiola pronunció unas palabras. Las últimas, antes de ver desaparecer el ataúd, cogió su reloj, un Rolex, según dicen los sobrinos. Ella arrojó su Rolex a la tumba para que lo conservara consigo en la otra vida, informa. Un último y conmovedor gesto de amor de esta mujer, muy religiosa como él, hacia su marido al que no se uniría en la muerte hasta 21 años después. ¡Suscríbete al canal!